no vamos a hablar de cosas que pasan de moda como la mascarilla vamos a hablar de novedades de impactos brutales en la nueva vestimenta de albato y aquí tenemos las nuevas sudaderas de albato 2021 con muchas ganas que tengamos todos de volver a verlas qué novedades tienen estas nuevas sudaderas en primer lugar el color van a ser negras y tú eliges la estampación en qué color si en blanca o en roja la manga como ves podrás visualizar el nombre completo de albato en la otra manga el logotipo y atrás también el logotipo de albato que nos caracteriza por ser los mejores los más brillantes así que ahora puedes elegir la tuya ¿tú cuál quieres? ¿la roja o la blanca? ¡Hasta luego! chao 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 ¡Gracias!